Hola a todos, el nuevo NoCinphone es un teléfono que ha despertado pasiones y también algunos recelos, pero lo que está claro es que la empresa que lo fabrica ha conseguido que hablemos de él. En mi caso personal, es un dispositivo que me apetecía muchísimo probar para contaros mi experiencia en este canal. Así que, a través de un foro de internet, conseguí una invitación de preventa para poderlo adquirir en la tienda oficial aquí en España por 469€ en su versión base de 8GB de RAM y 128GB de memoria interna. Afortunadamente, no solo se va a poder comprar en la web oficial, sino que habrá diversos lugares donde se supone que tendrán stock. Uno de ellos es Amazon España. Debido al precio que veis en pantalla y a sus características, como os he dicho, el dispositivo está dando muchísimo de qué hablar, ya que fijaos que el diseño, por su parte trasera, tiene un aspecto distinto a lo que suelen ofrecernos otras marcas. Aquí contamos con una serie de LEDs que nos sirven para avisarnos de las notificaciones e incluso para iluminar cuando grabamos un vídeo. Además, uno de los fundadores de la compañía Nozin es CalPay, que es famoso por haber estado al frente de OnePlus durante años. Pero me imagino que todo esto ya lo sabréis la mayoría, ya habréis visto incluso primeras impresiones, reviews y desempaquetados donde os han mostrado en detalle qué es lo que trae la caja, que básicamente ya os digo que nada, ni funda ni cargador. Y por supuesto, os habrán contado todas sus características. Por eso aquí quiero hablaros de algunos puntos que no se suelen mencionar en los análisis más tradicionales. El primero de ellos es el rendimiento real que nos puede llegar a dar el chip. Recordemos que este móvil tiene un Snapdragon 778G+, que en teoría podemos decir que es de un buen gama media, pero sin llegar a la gama alta. Esto generó cierta desilusión entre muchos de los potenciales compradores, porque se esperaban un chip más potente. Aunque recordemos que muchos teléfonos en la actualidad, a pesar de tener mucha potencia bruta, no son capaces de sostenerla a lo largo del tiempo. En este caso, al ser un móvil con una potencia más modesta, parece que el rendimiento lo mantiene de una forma razonable. Prueba de ello son estos dos test gráficos en los que se hacen 20 pruebas consecutivas de renderizado 3D para ver cómo el móvil va manteniendo su capacidad de cómputo a medida que el calor aumenta. Como veis, tiene una estabilidad cercana al 90%, una cifra que está muy bien. Pensad que hay móviles con el Snapdragon 8 generación 1 que se mueven por debajo del 70%. Aún así, habrá gente que diga, oye Alejandro, los datos del Notting Phone son buenos porque tiene poca potencia. Pues pensad que realmente no es así. En el famoso test sintético Antutu está por encima de un Snapdragon 845. Y esto no es solo porque el chip del Notting Phone sea más moderno que el Snapdragon 845, sino porque tiene almacenamiento interno UFS 3.1 y RAM del tipo LP DDR5. Además, hay que decir que en juegos como el famoso Jenshin Impact, es capaz de darnos con los gráficos al máximo unas cifras razonables a lo largo del tiempo. De hecho, os estoy mostrando los fotogramas por segundo que generó en una partida. Otro punto importante del que os quiero hablar es la pantalla. Ha habido un cierto revuelo porque algunos usuarios han tenido problemas con zonas verdosas cuando deberían ser grises. Concretamente, en mi unidad y con el software actualizado a la última versión, no he detectado dicho problema. Así que no creo que sea algo generalizado. Si compraseis el producto y os ocurre eso, deberíais comunicaros con la marca y hacer uso de la garantía o el derecho de desistimiento. Por otro lado, el panel es OLED con 6,55 pulgadas resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Además, en las especificaciones técnicas nos comentan que el brillo máximo puede alcanzar los 1200 nits. Dato que muchas veces no se explica bien y se da por válido haciendo creer a los usuarios que se alcanzará ese número cuando el sol incida directamente sobre el teléfono y estemos en brillo automático. Y esto no es así. Los 1200 nits ocurren en situaciones muy particulares donde se ilumina una pequeña porción de la pantalla en escenas de alto rango dinámico. Es decir, que el dispositivo no es capaz de darnos 1200 nits por todo el panel con un fondo blanco. De hecho, he llevado a cabo la prueba con mi colorímetro en esta situación. Y lo máximo que he medido han sido unos 660 nits, cifra que está por debajo de muchos teléfonos que he probado. Pensad que, por ejemplo, el OnePlus 9 Pro está en torno a los 870 nits en esta misma situación. Otro detalle relevante del panel son los hercios. Alcanzamos los 120 nits, pero por el momento, con el software actual, parece que prácticamente no se adaptan dinámicamente. Es decir, que en una imagen estática de un menú de ajustes, el móvil no dice Oye, para ahorrar energía, ahora que no tenemos animaciones voy a bajar la frecuencia de actualización a 30 o a 60 Hz. La mantiene a 120. El tercer punto que quiero comentar con vosotros es sobre el software. Este dispositivo me vino con Android 12 con un sistema totalmente limpio salvo por las Google Apps. Aquí no he visto apps preinstaladas de Netflix, Amazon, videojuegos, Booking, etc. Tampoco he encontrado publicidad inesperada por el sistema. Además de todo esto, cabe destacar que por el momento la marca solo tiene este teléfono en el mercado y debuta con él. Así que, en teoría, debería mimarlo bastante. Si la compañía no lo hace, para mí, estaría acabada. En cuanto a compromiso oficial de actualizaciones del sistema operativo, han dicho que recibirá 3 años de soporte y 4 años de parches de seguridad. Cifra razonable, pero que no es la mejor del mercado. Por ejemplo, Samsung se compromete a un año más de actualizaciones del sistema. Aunque hay que decir que este límite de 3 años quizás pueda ser por el Snapdragon que incorpora el dispositivo. De todos modos, lo que presumiblemente tendremos es bastante soporte por la comunidad. Es decir, que habrá ROMs de terceros. Esto creo que será así porque ya hay anuncios de conocidas comunidades que van a trabajar con él. Y además, la marca no impide desbloquear el bootloader. Se puede abrir fácilmente. De hecho, ya hay algún que otro tutorial donde se explica paso a paso. Ahora quiero pasar al cuarto punto, el de las ausencias. Es decir, ¿qué cosas no vamos a tener con este dispositivo? No tendremos jack de auriculares. Tampoco existe la posibilidad de ampliar memoria interna con tarjetas microSD. Y no contamos con certificación IP68 contra el polvo y el agua. Solo, entre comillas, tenemos IP53. Es decir, no lo podemos meter a una piscina. Pero si se te moja ligeramente de salpicaduras o con lluvia poco intensa, no debería pasar nada. Por otro lado, he querido comprobar si su puerto USB tipo C permite sacar vídeo con un adaptador HDMI para conectarlo a una tele o monitor. Y lamentablemente, con dos adaptadores que tenía por casa, no saca imagen. También debemos ser conscientes de que en el apartado de las cámaras tenemos ausencias. Mirad como solo hay dos en la parte trasera, una gran angular y una principal. La marca ha optado por poner dos sensores grandes de 50 megapíxeles y olvidarse de cámaras teleobjetivos, macro, profundidad, etc. Personalmente no me parece mal, porque prefiero tener dos que funcionen bien que cuatro y mal. Aunque obviamente yo soy bastante fan del zoom óptico y un teleobjetivo lo hubiese acogido con los brazos abiertos. Pero entiendo que por el precio del terminal tienen que recortar. También debéis saber que en cuanto a vídeo no tenemos 8K o 4K a 60 FPS. Lo máximo es 4K a 30 con la principal y con la cámara frontal 1080 a 30 imágenes por segundo. Así que aquí sí que vemos una merma en las características con respecto a la gama alta. Y ya por último os quiero hablar sobre el quinto punto. Hay que ser conscientes de que estamos comprando y probando un producto recién salido al mercado de una compañía muy joven. ¿Qué significa esto? Pues que podría ocurrir que haya remesas que tengan algún error de diseño o construcción. Por ejemplo he visto que ha habido alguna queja sobre que los LEDs traseros se despegan. Estos casos en teoría deberían ser puntuales o de alguna tirada concreta. No obstante será importante ver cómo responde la marca ante dichos problemas. Si los soluciona rápido y los compradores quedan satisfechos pueden salir hasta reforzados. Pero como la compañía tenga un mal soporte técnico en los diferentes países donde venden oficialmente puede que la voz se extienda y la gente decida irse a marcas más tradicionales. De todos modos como conclusión final os tengo que decir que el dispositivo en mis primeros días de uso con él no me ha parecido malo. Aunque obviamente esto no es ninguna revolución como algunos nos han querido vender. Aún así tengo que probarlo con más detenimiento para contaros en una próxima review todos sus puntos buenos y malos. De hecho os voy a pedir que en los comentarios me escribáis vuestras dudas sobre el dispositivo para que las tenga en cuenta en dicha review. Nos vemos en el siguiente.